Señor Jesús Si estás conmigo, no seré igual que ayer Pues me sacaste de la oscuridad Ahora tú me iluminas Porque tú eres mi consolador Porque tú eres mi primer amor Pues me sacaste de ese mundo malo Donde mi vida era un fracaso Porque tú eres mi consolador Porque tú eres mi primer amor Pues me sacaste de ese mundo malo Donde mi vida era un fracaso Gracias Señor Jesús Porque tú eres el motivo de mi cantar También porque eres la luz que ilumina nuestro caminar Señor Jesús Te necesito Cada momento de mi vida Te necesito Estás conmigo No seré igual que ayer Pues me sacaste de la oscuridad Ahora tú me iluminas Porque tú eres mi consolador Porque tú eres mi primer amor Entonces me sacaste de ese mundo malo Donde mi vida era un fracaso Donde mi vida era un fracaso Porque tú eres mi consolador Porque tú eres mi primer amor Pues me sacaste de ese mundo malo Donde mi vida era un fracaso Donde mi vida era un fracaso Porque tú eres mi primer amor Porque tú eres mi primer amor Porque tú eres mi primer amor Donde mi vida era un fracaso Porque tú eres mi primer amor Porque tú eres mi primer amor Porque tú eres mi primer amor